Música Buenas tardes amigos y amigas de este canal del Caparazón Insight En primer lugar disculpadme porque estoy colgando vídeos de forma irregular por temas de problemas técnicos y por temas también de carga de trabajo y de a veces necesidad de desconexión también de este mundo de lo digital Bueno vamos a hablar hoy de un tema que me parece especialmente interesante desde el punto de vista de la paz, la justicia social Os comento de donde surge la idea, la idea surge de una entrevista que me realizan en 4 para el programa en el punto de mira que se emite hoy, se emite esta noche o se emitirá o se habrá emitido ya cuando publique este vídeo en el canal y en el que me planteaban como fenómeno esta tendencia que existe últimamente en redes a exagerar titulares, a llevarlos a extremos ¿De alguna forma para qué se hace? Para viralizar, uno de los temas sería este ¿Para qué sirve todo esto? Si es una forma de viralizar por viralizar, cueste lo que cueste sin ningún tipo de principio ético en relación a la veracidad de la historia por ejemplo, estos titulares extremos, no lo sé, veréis varios en el programa de 4 no sé, titulares de este tipo que ya veréis en 4, no es el tema del que quiero hablar aquí pues que desinforman que son bulos intencionados, o sea mentiras que se difunden de forma intencionada o bien simplemente falsedades que se emiten o que se viralizan sin una intención pero que son mentiras igual Bueno, ya os digo, allí en 4 escogieron varios temas machismo, xenofobia, temas de homofobia y se trataba un poco de ver cuáles de los titulares que me iban mostrando pues caían en una categoría o en otra todos eran tendenciosos, obviamente no sé, estaba buscando algunos como ejemplo, ¿no? de los que pusieron allí porque ya los tendréis en el programa pero por ejemplo me acabo de encontrar uno fantástico, o sea Ada Colau renuncia o felizmente no abortará a su hijo y anuncia que está embarazada con 42 años o sea, no sé de dónde se saca la primera intención ni qué relevancia tiene para la noticia pero es un titular tendencioso, obviamente en este caso de antipodemita y de todo ese estilo o en como podemos o todo eso pues que creo que parece bastante claro que no pretende, no tiene ninguna intención más que crear prejuicios, odio, violencia, etc. También vale la pena este de aquí en el que ya veis como pintan el tema homófobo, creo, obviamente mostrando odio hacia determinados partidos políticos o tendencias políticas de estas nuevas que molestan tanto al parecer a algunos antiguos o a algunos de los del stage de siempre del sistema de siempre pues este, por ejemplo, Iglesias parece ser que le encanta besarse con hombres y esta vez le ha tocado a Rejón este es el titular o sea, en lugar de decir porque se han dado un pico que bueno, que nos puede parecer bien o no o gustar o no pero tampoco hace nada malo a nadie ni creo que tenga ninguna connotación más allá de eso pues ya se pone en duda la supuesta orientación sexual de Iglesias en fin, otro titular denuncioso de los que no nos gustaría ver mucho por internet y que desde luego no deberíamos ni leer ni retuitear ni nada por el estilo Ya por último, pues creo que ya no es que me haya sorprendido sino que me ha escandalizado totalmente este Las moras de Melilla son más prolíficas ya que las ratas con la idea de que están teniendo descendencia o en fin, de observar la natalidad de la población musulmana, árabe en Melilla bueno, me parece ya con todo bueno, teniendo en cuenta que tampoco lo de ser rata es tan malo porque prefiero muchísimas ratas que algunos de los seres humanos que escriben estas cosas pues no está tan mal pero en fin, ya le veis los tintes xenófobos, misóginos poderófobos que al final, o sea, no poderófobos que al final está detrás de todo esto que destina este titular lo digo en el sentido de que los racismos ya sabéis que muchas veces van contra el más débil y el problema a veces es que este más débil ni siquiera está en redes para defenderse porque la propia pobreza y falta de poder pues no lo incluye en este contexto eso todavía es peor bueno, en fin un poco vamos a ver cuáles podrían ser los motivos o los motivos que yo que yo identifico para que esto sea así en redes y el peligro que eso supone y sobre todo también la necesidad que tenemos entre todos de hacerlo mejor de no dejarnos llevar por este tipo de titulares y de educar a nuestros jóvenes para que no se dejen llevar por este tipo de titulares en fin, la idea sería la del odio en red cómo combatir o cómo identificar y combatir el odio en red me planteaban en cuatro el caso del mantero de Madrid la muerte de un mantero en Madrid hace un tiempo desencadenó una serie de incidentes violentos en las calles pues que costaron de parar en marzo de este mismo año y que en parte fueron alimentados esos discursos de odio, de violencia fueron alimentados desde Twitter por parte de, según algunos desde varios pues desde varios representantes políticos desde varias instituciones un poco un bulo parece ser que el mantero no había muerto por causa de la policía pero un bulo digamos difundido en internet una mentira difundida en internet que puede llegar a desencadenar episodios violentos pues graves en la calle ese sería el tema ¿por qué triunfan tanto ese tipo de titulares? al final pensemos en la gravedad del tema yo lo primero que encontré fue un estudio de safehome.org que es la institución en el que dice que cada vez es mayor la presencia online de los grupos anti-inmigración anti-LGTB anti-feminismo etcétera desde 2008 a 2016 además de más influyentes con más likes retweets número de opiniones etcétera o sea se están despertando están surgiendo todo este tipo de grupos extremistas en internet se están de alguna forma armando otra vez para tener consecuencias importantes también en la discriminación de la gente o de los colectivos más tradicionalmente maltratados fuera de las fronteras de internet o en ese mundo postdigital del que del que siempre del que siempre hablamos yo recordaba en este sentido Black Mirror no sé si recordáis el capítulo de Hated by the Nation Hated in the Nation un capítulo en el que de alguna forma se produce un fenómeno simultáneo entre gente que es criticada en Twitter y gente que es asesinada después o sea un mundo futurista de ciencia ficción en el que los linchamientos tan propios en redes sociales que vivimos actualmente el otro día escuchaba que las celebrities están huyendo de Twitter precisamente por ese tipo de linchamientos pues un mundo imaginario en el que este tipo de linchamientos se trasladaban a la calle y digamos que se ganaban puntos y se convertía casi que en un juego lo de matar a la gente que que era blanco de las críticas de todos en redes o sea como un creo que es un bullying llevado al extremo de cualquiera no de la escuela sino un bullying llevado ampliado y llevado al extremo de hasta convertirlo en un juego asesino de alguna forma en fin os recomiendo que veáis el capítulo todo Black Mirror habla de estos temas pero sobre todo este comenta mucho el tema que estamos hablando ahora mismo y penséis en el porqué de todo esto yo creo que hay una parte exigible a las redes sociales hay una parte de desinformación al final si son bulos son desinformación y al final al final debemos exigir a las redes sociales que intenten o que intenten poner más recursos mecanismos ya sea humanos o algorítmicos lo que sea para identificar mensajes de odio sobre todo si son falsos si creo que si son no son falsos también no queríamos las redes para hacer un mundo peor sino todo lo contrario con lo cual pues me parecerá bien todo intento de control de este tipo de conductas o de expresiones en fin creo que aparte de exigir a las redes a las plataformas esta responsabilidad también la solución como siempre está en la educación creo que nuestros jóvenes son bastante poco conscientes de en qué medida están haciendo que los contenidos sean más o menos influyentes en redes yo siempre recuerdo que ver un título o ver un típico vídeo de youtube morboso más bien asqueroso más bien éticamente reprobable a verlo simplemente por curiosidad por el morbo de mira mira que bestialidad me acaban de pasar no todo el mundo es consciente de que ya le está dando una visibilidad aumentada a ese vídeo en youtube por ejemplo o sea lo que se ve más en youtube es lo más visto y la regla básica del algoritmo es esta con lo cual si tú chica feminista por poner un ejemplo chica que cree en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres por poner un derecho recibes un mensaje en el que hay una brutalidad a antifeminismo hay un macromachismo evidente o sea un chico insultando a una chica lo que sea y lo ves solo el hecho de verlo le está dando más visibilidad en youtube o sea cuidado porque ante este tipo de vídeos debemos bloquear y punto ni siquiera verlos cada vez que visionamos un contenido éticamente reprobable en internet es como si de alguna forma le estamos dando más visibilidad ya no digo si lo retuiteamos que entonces estamos siendo copartícipes de ese insulto de esa crítica de ese discurso de odio lo que sea en fin creo que ese educar en red que siempre digo que es muy necesario a día de hoy pues hay que ponerlo en marcha en escuelas para jóvenes etc bueno yo explicaba en cuatro también que hay una serie de sesgos cognitivos o sea formas de funcionar casi que automáticas inconscientes por parte del ser humano a veces aprendidas de nuestra condición de animal a veces ligadas a la supervivencia o sea muy entendibles desde un punto de vista de arwiniano evolutivo que nos están influyendo en este fenómeno de viralización de titulares exagerados en redes el sesgo de negatividad por ejemplo el ser humano desde históricamente y eso en los medios de comunicación lo han explotado mucho es bastante afín a los titulares negativos o sea tú escribes un libro diciendo las 10 mejores cosas del mundo y es más improbable vender improbable venderlo que si escribes un libro sobre los 10 peligros más importantes de la sociedad actual es una cuestión muy obvia las noticias positivas hay que atenderlas pero no están vinculadas tanto a la supervivencia las noticias negativas si yo estoy en una tribu selvática y llega un león y nadie me avisa pues mi vida corre peligro con lo cual ese sesgo de negatividad tiene un origen obvio vinculado a la supervivencia biológica de la propia especie con lo cual imaginemos si es potente no nos damos cuenta pero solemos atender más a titulares negativos de estos extremos los hay muchos negativos todos los sí todos los inmigrantes que han llegado en estos últimos barcos que hemos acogido en España son unos violadores titulares de este tipo llaman muchísimo más la atención que titulares que podrían decir mucho más moderados o que podrían alertar de que en algún caso puede haber alguien que haya cometido un delito en ese barco no sé ya me entendéis en fin otros sesgos un poco en el mismo sentido si es sesgo en el fondo también tenemos el tema de las burbujas informativas en internet acabamos leyendo lo que nos gusta y eso acaba encerrándonos en a veces universos un poco cerrados o sea cuando teníamos periódicos de alguna forma comprábamos cinco periódicos de ideologías distintas los poníamos sobre la mesa y podíamos crearnos una opinión digamos parcial o no no tendenciosa hoy en día si solo seguimos en redes sociales a los que nos son más afines ideológicamente políticamente a nivel de intelectualmente etcétera el peligro que corremos es en el de encerrarnos en esa comodidad de las informaciones habituales de ese grupo o sea tendemos más a creernos a nuestros iguales además pero además de eso tenemos un sesgo de homofilia de preferir las informaciones que ya son incómodas que ya no que no nos sacan de nuestra zona de confort que también puede pues incrementar este peligro de las burbujas informativas en internet es muy fácil entendido de alguna forma si no te cae bien determinada gente bloquearle de facebook y no saber nunca más jamás nada de ella eso es una forma de homofilia y de burbuja emocional que puedes crear gracias a internet en este caso creo que a veces es positivo pero tengamos cuidado en no encerrarnos excesivamente y sobre todo desde un punto de vista intelectual en ampliar nuestras redes a opiniones y puntos de vista distintos a los nuestros creo que es importantísimo de vez en cuando violentarnos a nosotros mismos con ideas que no serían propias de entrada pero que merecen nuestra valoración como cualquier idea que aparezca en este mundo de alguna forma en fin bueno otro tema importante es como el ser humano suele subirse al carro fácilmente de lo que le imponen sus pares tiene necesidad de pertenecer a grupos de referencia ya no de la forma tan vinculada de las comunidades tradicionales la iglesia a veces los partidos políticos también tradicionales y muchas instituciones tradicionales que requerían unas formas de comunidad de implicación en la comunidad mucho mayores sino formas de pertenecer a distintos grupos o de crear nuestras identidades en base a elegir la pertenencia a distintos grupos en esa elección en internet peligra el tema también de la polarización y de la violencia ideológica en jóvenes necesitados de formar su identidad en mucha mayor medida pues es bastante fácil dejarse o son bastante más emocionalmente manipulables porque están solos y en esa búsqueda de grupos de pertenencia pues son más fácil de manipular y por lo tanto más proclives a intentar ser relevantes en el grupo a base de postear este tipo de titulares retuitearlos tuitearlos etc. En fin disonancia cognitiva creo que es otro de los temas importantes en analizar este fenómeno el ser humano tiene una necesidad psicológica de coherencia entre lo que piensa lo que opina y lo que hace un poco la coherencia tenemos esa necesidad y cuando algo de todo eso no cuadra con lo otro se habla de disonancia cognitiva de esta forma el odio viralizado en redes se convierte en odio real porque necesitamos actuar de forma coherente con lo que pensamos o expresamos en redes o sea el peligro de esto es que el peligro no es retuitear un insulto contra no sé qué nazi sino o no sé qué anti nazi sino que el peligro es que aquello comporte que cuando veas a alguien por la calle con esas características de grupo minoritario le agredas físicamente o sea normalmente tendemos a hacer que cuadre lo que pensamos con lo que hacemos o eso nos da una sensación de ser coherentes de ser seres humanos íntegros etcétera en fin en este sentido el estudio de safehome.org es interesante os digo lo que concluye el aumento de delitos de odio se relaciona durante los últimos años con el aumento de la influencia del discurso del odio en los grupos páginas etcétera en social media de los grupos tradicionalmente vulnerables que hemos citado antes el aumento de la violencia no se limita a las redes en 2015 7.000 víctimas de delitos de odio en los Estados Unidos con casi el 60% de los mismos relacionados con la raza la etnia o el origen cultural de las víctimas fueron los objetos básicos de los grupos de los que hablamos en fin que realmente el aumento de la violencia sale de las redes por ese afán de coherencia cognitiva y es un fenómeno preocupante que deberíamos atender sin más dilación o con urgencia me gustaría terminar destacando un par de detalles más se habla mucho de lo malo de internet sabéis que siempre me gusta poner la mirada en lo bueno estamos hablando al final en este vídeo de titulares extremos que lo que hacen es provocar violencia también hay situaciones de creatividad extremas podríamos decir en internet que lo que hacen es minimizarla no sé si recordáis los atentados de la Rambla aquí en Barcelona hace un par de años en los que empezó a viralizarse las fotos de los cadáveres tirados por el suelo algo bastante desagradable por cierto y surgió a la vez a la vez que surgía un grupo de ciudadanos y ciudadanas en redes que lo que hacían es viralizar fotos de gatitos o sea cuando tú ibas a buscar cadáveres a Ramblas en lugar de fotos de cadáveres te aparecían fotos de gatitos creo que es una expresión de la inteligencia colectiva de la creatividad colectiva pues muy acertada y que también puede producirse gracias a esta yo siempre digo que la inteligencia colectiva en un momento dado también es desinteligencia colectiva pues quería dejaros un ejemplo de este de este hablan en Red Gold que sí que sí o positivo que sí que también tiene lugar en fin ya para finalizar un par de reflexiones más creo que estamos en época de polarización de titulares también por el particular contexto político que vivimos ya no la ruptura del bipartidismo en el fondo hace que se abran nuevas nuevos sacos nuevas bolsas en las que verter en las que verter ideas de alguna forma o sea si ya si quiero distinguirme de la izquierda más pura puedo crear izquierdas nuevas a base de exagerar determinados tonos determinadas ideologías etcétera creo que en el fondo vivimos también de una lucha por el voto y por la afiliación política que se está traduciendo en las redes en el sentido este de que si están surgiendo otra vez extremas derechas otra vez extremas izquierdas otra vez todo lo extremo pues en motivo de esta ruptura del bipartidismo que vivimos desde hace unos años en este sentido creo que es positivo si bien no en el sentido de irnos a los extremismos pero si es positivo que dentro de el respeto a la vida y a la dignidad y todas estas cosas surjan propuestas distintas que 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 maticen un poco estas izquierdas y derechas tradicionales de toda la vida no me parece especialmente mal pero si afecta también a esta aparición de titulares más extremos por último algún lector en facebook cuando empecé a investigar esta cuestión o en twitter juvenil romano me comentaba una cuestión que me ha parecido bastante interesante me comentaba sobre un análisis llamado la democracia sentimental que tiende a decir que en el fondo todos necesitamos de emociones y así como las telenovelas se reparten las ratios de audiencia en base a expresión emocional a exageración de emociones de estímulos etcétera paroxismo soledad frustraciones etcétera cuando así como todos estos se alimentan de esto de todas esas características de la gente también en estos titulares en los social media estamos intentando aprovecharnos de esas debilidades para captar pues atención votos retuits relevancia o como queráis llamarle de acuerdo o sea me parece interesante el hecho de que digamos desmadrar las cosas emocionalmente también de votos así dicho de otra forma bueno finalmente me gustaría decir que los prejuicios serían para mí o sea al final en todo en la base de todos estos titulares de todas estas exageraciones están en los prejuicios y me gustaría recordar aquello tan bonito de que los prejuicios solo tienen una causa y es el desconocimiento cuanto más se desconoce sobre algo más se tiende a expresar opiniones polarizadas sobre ese algo del tipo de las que veréis en el programa de 4 que ya os digo creo que ninguno de esos titulares merecería ni casi que no merecen ni que os los diga aquí pero bueno son curiosos ya os dejo que los veáis también ahí en fin muchísimas gracias por vuestra atención ya os digo intentaremos ser más más frecuentes aquí en el Caparazón Inside y si no pues feliz inicio de verano no es broma seguro que vamos a estar más por aquí cambio al despacho no sé si os habéis dado cuenta estoy aquí con mis puzles y mis cositas puzle de 4.000 piezas el próximo el que tenéis al fondo y nada pues que aquí estaremos entre puzle y puzle y entre algún chapuzón que otro en la playita que también me toca un abrazo muy fuerte y ya os digo los que estáis de vacaciones felices vacaciones y los que no feliz razonamiento intelectual y ya os digo no 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 Gracias por ver el video.